Confirmado, confirmado para el parrandón de aniversario de Radio Morena, en vivo, en vivo, como el talento de... La sabrosura de la Cocos Pan Yopre Osara y su orquesta, la Cocos Pan En vivo, la sabrosura de orquesta Cocos Pan Miércoles veinticuatro de julio, Quito y Aguirre esquina, Corazón de Guayaquil, el parrandón de aniversario de Radio Morena, es una presentación de... Banco Coop Nacional, treinta y cinco años que su dinero ha estado seguro Banco Coop Nacional En julio y siempre, Alcaldía de Guayaquil Banco Coop Nacional